¡Suscríbete! Mirá, a ver, como representante de Kellogg's, te digo, la política nuestra es evitar el conflicto con todos los sectores, ¿no? Y un animal carnívoro hoy es como que hace un poco de ruido. Entonces nos estamos tirando un poco más para el tucán, un poco más para el elefante... Creo que es todo, entonces. Bueno, no te enojes, a ver, el interés se fue. A no ser que lo haga... ¡VOLVER AÍ! Will, ¿todo bien? Me vine acá a comer a la terraza porque en mi casa me tienen recorto, ¿no? No sé, aparentemente en algún lugar está escrito que uno no puede hacer 10 comidas por día. Oye... ¿Qué? Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Sí. ¿Y qué pasa si me levanté a la una? Tengo sueño, quiero dormir la siesta igual. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. ¡Ese quedó despierto! Tampoco yo. ¿Sabes qué? Gran consejo. Termino el paquete y me voy a dormir. ¿Querés una? Queda un sol en las bocas de damas, ¿eh? Son un bajón. He tomado la decisión de que vamos a prolongar la cuarentena... Bueno, una semana más adentro, ¿no? ¿Cuánto hace ya que estamos acá? Meses. Muchos, muchos, muchos meses. No aguanto más, boludo. ¿Sabes qué voy a hacer hoy? Obvio. Comer. Sí, bueno, además de comer. Igual tendría que soltar un poco, ya tengo un montón de ropa que no me entra. Dentro de poco habrá menos. No sé. No hay internet, ¿no? Che, ¿vos te secaste algo con mi toalla? Sí. El oído. Ah, no. Sos un hijo de... ¿Esto fue porque dejé solo las bocas de damas del surtido? Obvio. Ah, ya me quedé impregnado ahora. Claro, me tengo que exfoliar con la bandina. Hola. ¿Qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Estás hablándome? No, acá, bolado. ¿Estás hablándome? Espera, aguantá que esté boludo. No, no estoy hablando vos. ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Espera, aguantá si te llamo en un toque. Ok. Y mostrín, estoy hablando por teléfono. De acuerdo. Che, escúchame. El trato acá era, yo cocino, vos limpias, ¿no? Y es un quilombo de departamento. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Vamos a terminar las piñas acá. Aquí estoy. Atrévete. Tete. Atrévete. Salte del closet. Idiota. Te querés matar porque te doy gracia. Te querés raíz. Ah, ¿sí? Bueno, escúchame. Yo me voy a dormir. Cocínate vos. Ni lo intentes, viejo. Uy, a alguien le van a escupir la milanesa hoy. ¿Ah? No, no. Che, ¿quedan más helados de esos? No. Pero, pará. Mamá dijo que vos ya comiste, yo no comí todavía. Lo sé. Claro, y vos no preguntás si alguien más quiere comer, por las dudas. Así son las cosas. ¿Qué cosas? Lo perdiste. Bueno, vos compartimos un poco aunque sea. Hay un problema con eso. ¿Qué problema? ¿Así va a ser? Bueno, empiezo yo. Yo estuve mal. Pero él me dio una disculpa. ¿Mi disculpa? Mi disculpa, ¿por qué? Vos sabías que el lado era mí y te lo comiste igual. Definitivamente. Sabés que yo realmente lo iba a dejar pasar. Pero en lugar de eso le arranqué la cabeza a tu conejo Pepito. No 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 no, ¡no no no no! ¡Ítermelo! Raúl. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver... ¿Sabes qué? No vives de ensalada. Dale, come boludo que vamos al patio ahora. Che, le estamos dando un arma, ¿no? Todos lo vemos. De la orden, jefe, y lo acabo. ¿Qué hay para cenar? Tanto guilombos con unas empanadas, ¿eh? Mañana te pido dos de humita. ¿Te parece bien? No te pido dos de humita de la piedra. Eres por la piedra, ¿verdad? No te pido dos de humita.